Bueno, nos metemos en el tema de hoy. Hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez. Para dialogar de esto, recibimos al doctor Dardo Roldán, presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Bienvenido nuevamente arriba, gente, doctor. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, manejamos algunas cifras que recabó Subrayado y que son más bien del 2020, ¿no? 233 casos de maltrato. Estas situaciones se dan más contra mujeres que contra hombres y a medida que el adulto mayor tiene más años, las situaciones son más complicadas, ¿no? ¿Cómo se para Uruguay frente a esta situación? No solamente por las situaciones que se dan, sino por cómo lo medimos, ¿no? Cómo las autoridades están al tanto de lo que pasa. Sí, este es un problema que, como en otras franjas etarias, la gran dificultad que tiene es acceder a los datos porque generalmente la víctima no expresa siempre lo que sucede. Entonces, no hay denuncias o os queda como naturalizada una conducta que en realidad es una conducta inapropiada. Entonces, los datos no son el reflejo de la realidad y en Uruguay no tenemos datos precisos de esto porque también la llegada de las situaciones se da por muchos lugares y no solo en uno solo que se centralice para contar los datos. Generalmente, lo que nosotros hacemos es tratar de traer los datos que hay a nivel mundial que generalmente se dice que uno de cada seis personas mayores son víctimas de algún tipo de abuso y maltrato. ¿Cuesta denunciar este tipo de hechos teniendo en cuenta estas cifras que reflejan que el 90% sea dentro del núcleo familiar? Sí, y sobre todo por identificar bien cuáles son las conductas que generan el abuso porque nosotros cuando hablamos de esto generalmente impacta más cuando vemos a una persona herida con golpes o agredida físicamente. Pero hay otros tipos de maltrato como el maltrato psicológico, el maltrato económico, la discriminación por edad. Entonces, hay cosas que hacemos todos naturalmente y que son conductas que están naturalizadas en la sociedad y en el mundo y que en realidad para las personas mayores son una situación de agresión o de violencia. Está bueno repasar y definir qué es maltrato y qué situaciones abarca. Por esa misma razón, quizá se puede estar dando alguna situación que, como la tenemos naturalizada, sea de forma inadvertida, ¿no? Claro, lo importante es que también cuando hablamos de las personas mayores, nosotros que estamos en una franja más joven por ahora, a veces si nos escuchan pueden decir bueno, ¿y ellos qué saben? Pero en realidad esta es una fecha también para que las personas mayores tomen la palabra y digan qué es lo que significa esto. Pero en realidad no todas las personas mayores sufren las mismas situaciones ni están en la misma situación de vulnerabilidad. Y lo más importante es que la edad sola no genera ni la vulnerabilidad ni el problema. A veces con los años, como decían ahora, las personas mayores, mayores, sufren algunos problemas de salud que los hacen más vulnerables. Problemas físicos, problemas mentales y que eso generalmente puede, para la persona que la está cuidando, generar una sobrecarga y eso generar un factor de riesgo mayor para los cuidados, para el maltrato, perdón. Pero también existen situaciones de vulnerabilidad social, familiar, las personas que están solas o que están en el núcleo familiar. En estos tiempos de pandemia se ha visto que tenemos que convivir más tiempo juntos, eso también es un factor de riesgo para las conductas violentas. y también ha habido una disminución de los ingresos económicos, que eso también hace una tierra más fértil para los abusos económicos y patrimoniales. Mucha gente deja en manos de otros el manejo de sus finanzas y después se encuentra con que esos dineros no están. Entonces, son todos un espectro muy amplio de situaciones que pueden llevar a estas situaciones de maltrato. Van surgiendo, por lo menos a mí, muchas dudas en torno a todo lo que va narrando, doctor, pero viendo un poco esas imágenes también que a veces se llega hasta la pantalla de situaciones de violencia hacia los adultos mayores, ¿cómo lo perciben ellos? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene a nivel psicológico, más allá de lo físico? Sí, eso claramente se vive con angustia y con miedo en muchas situaciones y esa angustia y ese miedo es lo que a veces genera la dificultad para transmitirlo. Entonces, sea ella, sea una violencia física, emocional o patrimonial, muchas veces la persona que es vulnerable tiene una dependencia del otro, del agresor. Pero lo percibes, consiente de ese maltrato. Muchas veces, como les decía, hay conductas que están naturalizadas. Por ejemplo, las personas que viven en la familia, no, vos no hagas esto porque ya estás viejo, o vos no hagas esto, no podés salir. Eso también es... A veces es incluso con la intención de cuidar, por eso mi pregunta es la definir bien de que hablamos cuando hablamos de maltrato, justamente porque se pueden dar situaciones sin querer. Claro, esa sobreprotección a veces es como una limitación de las posibilidades de cada uno. Y claramente a veces las situaciones de maltrato son con intención o sin intención. Muchas veces queriendo hacer el bien, a veces podemos cometer estas imprudencias. Y también, desde el punto de vista médico, también cometemos esa discriminación por edad de una persona que se tiene que operar a los 80 años, hay situaciones en que le dicen, no, ya estás grande. Pero que no sea la edad que condicione ese acto quirúrgico, por ejemplo, sino que sean las patologías que tiene. Si tuvo tres infartos, cuatro operaciones previas, bueno, el riesgo es mayor. Pero no solo por tener 80 años. ¿Cómo se posiciona Uruguay, más allá de que no se puede determinar con exactitud las cifras de violencia? ¿Cómo se posiciona respecto a la región y al mundo? Nosotros no escapamos a la realidad del mundo. Lamentablemente, nosotros estamos en una situación que somos, en América Latina, uno de los países más envejecidos. Entonces, tenemos una población envejecida y eso hace que las diversas situaciones se den, tanto en el ámbito familiar, institucional, en todas las situaciones, lamentablemente, tenemos este tipo de vivencias. Desde la Sociedad de Gerontología, ¿cómo se valora el trabajo que está haciendo el Estado a través del Mides, justamente velando por el bienestar de los adultos mayores? Entiendo las dificultades en recabar cifras, pero no tenerlas también le quita visibilidad al fenómeno, ¿no? Sí, no es que no se tengan. Las que tenemos son las que llegan. Entonces, nosotros, más allá de evaluar lo que se ha hecho hasta ahora, lo que estamos tratando es de fomentar, sobre todo en el sector salud, que es una puerta de entrada muy importante para estas situaciones, que muchas veces, si no se pregunta, no se llega a estas situaciones. Entonces, nosotros, siempre estimulando desde el sistema de salud para que todo el personal del equipo de salud, desde el funcionario administrativo hasta el médico, puedan tener, estar sensibilizados con el tema y tener la sospecha para poder indagar sobre el tema. También es importante decir que todas las instituciones de salud, todos los prestadores, deben tener un comité de violencia que pueda abordar estos temas. Entonces, siempre es un lugar, más allá del Mides, que es el centro de información y a donde uno puede acudir más rápidamente, cualquier centro de salud puede ser también una puerta de entrada para recibir estos problemas. Claro, usted mencionaba situaciones a veces de destrato en el sistema de salud. ¿Dónde se denuncia, por ejemplo, cuando sucede allí? El mismo equipo de salud debería estar preparado para poder recibir esas... Para recibir una denuncia que le pase en la casa, pero, por ejemplo, advirtiendo la situación de esa operación que a los 80 años se le niega. Con más razón. ¿Dónde se denuncia cuando el maltrato sucede desde el sistema de salud hacia el paciente? Con más razón, en el mismo prestador siempre se puede hacer la denuncia y si no, en el Ministerio de Salud Pública se pueden hacer explícitos esos problemas. ¿Le consta que se toman acciones para corregir esas situaciones? No me consta perfectamente, pero sí es una herramienta que se puede utilizar. Claramente todo esto... Lo que plantea Lore, me parece que un médico de una institución que denuncia en esa misma institución un familiar, la misma persona, termina siendo como raro. A veces como para investigarlo, para que le recaiga algún tipo de sanción. Por eso la forma de abordar este tipo de situaciones no siempre es salir corriendo a avisar. Por eso los equipos tendrían que... La teoría es que tienen que abordar el tema para ver cuál es la mejor opción. Por ejemplo, capaz que si viene una persona y dice en casa me están pegando, por ejemplo, lo dice con miedo y esa persona luego tiene que volver a esa casa. Entonces es muy difícil decirle, bueno, vamos a salir corriendo. Lo que planteo es cuando es la violencia desde el sistema de salud de un médico, un enfermero a la persona mayor. Sí, por eso. Eso están las herramientas para denunciar. Pero lo que digo es que sería como tal vez hasta incómodo que se le creciera a la persona y no un compañero. Me explico entre los mismos compañeros. Lo que pasa es que estas son situaciones incómodas. Son situaciones fuera de lo que tendría que pasar. Entonces hay que escuchar la denuncia y hay que escuchar al denunciado. O sea, cuando se hace el procedimiento y se hace la investigación, pero siempre hay que expresar las situaciones que se dan. Doctor, ¿qué advierte que está pasando en las residencias de larga estadía? Hablamos que el 90% de estas situaciones se dan en el entorno familiar porque, bueno, en nuestro país la mayoría de los adultos mayores viven con sus familias. ¿Qué pasa con quienes viven en residencias de larga estadía que cada vez esa población crece más, no? Exactamente. esto lamentablemente también es un problema y es una realidad que también existe. Eso no tenemos tampoco números concretos, pero sabemos que esas situaciones se dan y por eso la importancia de este día para tratar de concientizar tanto a las personas que puedan ser víctimas de maltrato, a las familias y también a los trabajadores para que tengan una conducta adecuada en el cuidado de las personas mayores. La mayor incidencia en mujeres, se habla de unas tres cuartas partes aproximadamente, el 75%, ¿por qué se da? ¿Son más vulnerables las mujeres? Eso es algo que se traslada de la sociedad general. Generalmente las mujeres históricamente son lamentablemente víctimas, mayor cantidad de víctimas de maltrato y la vulnerabilidad en este caso lo hace la edad, el ser mujer pero a veces también el generar el cuidado. Las mujeres son las que más cuidan a otras personas entonces también pueden ser víctimas de esas personas que son a las que cuidan. Doctor, ¿qué pasó con estas situaciones durante la pandemia? Usted mencionaba que quizás se potenciaron porque bueno, aumentaron las horas de convivencia pero también está todo aquel asunto del no dejar salir, del no verse que en algún punto también puede ser considerado una vulneración de derechos, ¿no? Exactamente, eso nos costó mucha discusión y mucha preocupación porque como hablábamos hoy está esa delgada línea entre el cuidar y el no cuidar pero lamentablemente la situación llevó a que se deberían tomar esas situaciones y claramente se vieron afectadas las personas pero no así tanto en su salud y se pudo sobrellevar esta situación de la pandemia de la mejor manera. Sí es cierto que la situación de mayor convivencia no tanto en instituciones sino en la familia podía generar mayor dificultad en estos temas. Con la pandemia y un poco de la mano de lo que consultaba Lore, con este levantamiento de la emergencia sanitaria ¿se ve una vuelta al sistema de salud de las personas mayores? ¿Se retomaron consultas presenciales? Sí, eso sí, eso ha aumentado mucho. Igual se mantiene la herramienta de la consulta telefónica aún en muchos prestadores porque si bien para algunas cosas no era tan positivo para otras sí puede ser una herramienta válida pero sí se ha visto el retorno de todas las personas y especialmente de las personas mayores a las consultas. ¿Y con qué se han encontrado? ¿Con un efecto pandemia? Sí, pero ya te digo el efecto no es tanto por la pandemia específicamente sino también por el tiempo que ha pasado. Claro, digo, dos años donde la persona no pudo hacer las consultas como las hacía de forma habitual tal vez. Exacto. Claro, y dos años en la persona de alguien añoso lleva un deterioro natural. Sí, también lo que nos hemos encontrado es que si bien estos dos años alejaron un poco la presencialidad tampoco se dejaron de hacer controles claves en las enfermedades en forma tan importante como parece. Entonces, si bien las patologías crónicas han avanzado o ha pasado el tiempo no ha generado tanta gravedad en esas patologías por este tiempo. Y actualmente ¿cómo se está manejando la situación con este repunte digamos del virus? Que bueno, la recomendación del uso de tapabocas vuelve a estar como una sugerencia con más énfasis de las autoridades. Eso es muy importante hablarlo porque si bien se terminó la emergencia sanitaria la enfermedad sigue la gente se sigue enfermando y también la realidad es que por la correcta inmunización y por la vacuna los síntomas son menores y la gravedad de los síntomas son menores. Pero lamentablemente hay gente que se sigue enfermando y que se sigue muriendo por esta enfermedad. Siguen siendo las personas mayores las más vulnerables por la comorbilidad y por la patología que tienen pero es muy importante seguir utilizando las medidas de prevención para evitar el contagio de estas enfermedades. Ahora se viene el día del abuelo y creo que estamos todos en un momento que nuevamente nos replanteamos está bueno que se junte la familia yo misma me lo planteo con mi hermano y mis primas ¿qué hacemos? ¿vamos a ver al abuelo o no? ¿cuál es la recomendación para este próximo domingo? La recomendación sigue siendo cuidarse durante todos los días usar el tapabocas que ahora sigue utilizando lo trato de llevar como a lo cotidiano y lo real si nos juntamos a almorzar no se puede estar de tapabocas por eso le decía en los días previos cuidarse mucho usar el tapabocas la higiene de manos para evitar contagios el día del abuelo en la institución es con mucha precaución cumpliendo las normas de cada institución y tratando de hacerlo sin aglomeraciones en forma espaciada ahí sí dentro usar el tapabocas lo más posible porque la comunidad cerrada es más complicado y en el ámbito familiar salvo que tenga síntomas respiratorios el consejo es que si hay alguien con síntomas por más leves que sean no se acerquen o no vayan a compartir una reunión familiar ¿qué pasa con los besos y abrazos el domingo del día del abuelo obviamente si tenemos síntomas no pero ¿qué pasa? ¿se recomiendan o no? y no, no ahora lo que pasa lo digo parece menor y se puede reír pero yo también lo viví con mis abuelas durante la pandemia no, está claro claramente fue un deterioro la pérdida del contacto físico fue un notorio deterioro en la salud yo creo que buscábamos las maniobras para poder hacerlo ir de tapabocas tratar que fuera como de la espalda pero que hubiera un poco de contacto físico estaba haciendo un daño eso en esta etapa con la vacuna cambió mucho diferenciando en el ámbito familiar si no hay síntomas respiratorios y se junta la familia que se actúe lo más normal posible o lo que se ha vuelto más a la normalidad y en el ámbito institucional sí depende va a depender mucho de cada institución las conductas que toma y cómo organiza ese día pero tener la mayor prudencia sobre todo para evitar el contacto con el resto de la gente y si buscar las estrategias que sean las menos peligrosas para poder tener ese contacto que tanto necesitamos como geriatra cuando hay alguna consulta con un paciente mayor ¿qué les dicen hoy después de estos dos años? ¿qué les dicen? el paciente ¿qué les dice a ustedes en el consultorio? ¿los ven tristes? ¿los ven un poco más motivados ahora con este cese de la emergencia? ¿cuál es el planteo? generalmente se los ve contentos de volver a ver pero por eso capaz que desde afuera se tiene una sensación diferente a lo que fue nosotros nos mantuvimos trabajando todo este tiempo y en contacto con los pacientes quizás se modificó en algo ese contacto pero sí claramente la alegría de ver o de volver a ver o de volver a vivir situaciones que antes no pero también es cierto que muchas veces se vive diferente la realidad desde afuera que desde las propias personas mayores o lo que vivimos nosotros en el día a día los que tengo cercanos me dicen que ya están cansadísimos cansadísimos de la pandemia porque en realidad se siguen cuidando entonces nunca pudieron volver a su rutina habitual pero eso es así y todos estamos cansados las actividades que realizaban para adultos la pérdida de relaciones sociales obviamente o sea es innegable que tuvo un efecto negativo no pero seguramente si hablamos con alguien que trabaja con adolescentes seguramente diga lo mismo y con escolares yo tengo hijos chicos que van dos días al colegio y cinco no y también estamos todos cansados de esta situación pero lamentablemente es la realidad que nos toca vivir y es lo mejor para todos buscar las estrategias para mantenernos bien durante este proceso y lamentablemente no ha terminado y nos queda un invierno todavía por recorrer bueno esperemos que solo un invierno muchas gracias doctor gracias a ustedes cerramos por aquí entonces la entrevista ya son las 9 de la mañana 16 minutos hay más información para actualizar que no se puede